Muéstrame. Me está bloqueando. Número, sí, yo puedo ver, puedo ver tu pantalla. Número 12 en el mundo, no es cualquier cosa. Número 12 no es bueno. Argentina, Francia, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Portugal, Croacia, Italia, Colombia, sí, dos. Uruguay, México. Se dice como 20 algo. Sí, incluso Dinamarca más encima. Ah, sí, 28. Son horribles. 28. Ok, entonces no puedes decir que Suecia es tan malo como Colombia porque estás muchos puestos más abajo que nosotros. En el momento sí, pero Colombia cambia mucho. O sea, puede ser como 5 en el mundo, como este Copa del Mundo de lo que tú estás hablando. Y luego es como 30. O sea, su ranking va así. Su ranking va así. Entonces, a veces están en el mismo nivel. Bueno, siento que no estoy preparada para este debate porque no sé mucha información sobre el fútbol. Solo me gusta ver a Colombia cuando hay partidos. No más, no soy fan, ni conozco los términos, ni las reglas, ni nada. Entonces, siento que esa conversación no es conmigo. Pero lo que sí sé es que Colombia no es tan malo como Suecia. En el momento no. Y no debe ser tan malo como Suecia porque Suecia tiene 10 millones. Y Colombia, ¿cuántos son? ¿60? No sé, no, no sé, no, no sé, no, ni idea. ¿Tu populación de Colombia? No, ni idea, no sé. Vamos a ver. Al menos 60, ¿o no? Puede ser. A ver. No sé. Sí. Tienes toda la razón. No encuentro una respuesta exacta, pero pues sí, tal vez tú tienes razón. Yo no sé, solamente dije un número. Aleatorio. Bueno, sí, la verdad, Colombia debería ser mejor porque... No sabes cómo estudiar, Stephanie. ¿Quieres tomar un curso de mí? ¿Cómo haces? Enséñame. Un curso de estudiando. Enséñame. No, no. ¿Qué buscador tienes tú, Pontus? 50, entonces ya está 51.87, 52, digamos. Ok. ¿Qué buscador usas tú, Pontus? ¿Google? ¿Google Chrome? No, eso es una cerveza. ¿Qué buscador usas? Porque el que yo tengo es Microsoft Bing y muchas veces cuando hago una pregunta específica no me arroja el resultado específico. No, yo solamente en Google, Google normal. Google Chrome. Ok. No, Chrome es una browser. Ah, bueno. Google es donde buscas resultados. Sí, sí, sí. Por eso te pregunto que qué navegador o buscador tienes. Ah, ok. Pero eso no importa. Si usas Google, no importa si es como Altavista, Google Chrome, Firefox, es lo mismo. Ok. Pero tú usaste un AI, ¿no? Es por eso. No. Bing es un AI. ¿Ah, sí? Sí. No, ni idea. Pues usted fue el buscador de Microsoft Bing. Sí. Entonces muchas veces... Creo que es Microsoft AI. Como Google tiene una, ¿no? Ah, ok. Bueno, cuando utilizo este buscador, que es el que tengo predeterminado en el computador, muchas veces no me arroja una respuesta específica, sino me arroja... Son como muchas páginas web para investigar las diferentes respuestas. Sí. Entonces cuando busqué cuántas personas hay en Colombia, no me arrojó una respuesta específica, sino muchos links. Entonces, por eso no, ni idea. Pero ahora más o menos, ¿sabes? En tu país. ¿50 millones? Sí, no. Y lo que te digo, de verdad, Colombia debería ser un mejor equipo en el tema de que aquí el fútbol es una religión. Porque desde chiquitos, los niños tienen entrenamiento de fútbol y campeonatos y todo. Sí, hay mucha más pasión allí por el fútbol. Exacto. Esas fiestas que hay en la calle, como yo lo vi en Laureles. Esto es chévere. Y ves como un país que es más apasionado por algo, o fútbol específicamente. Tú sabes eso cuando también las mujeres miran más, ¿no? Porque aquí no hay nadie que es mujer. Casi nadie de las mujeres, ninguna de las mujeres están mirando. Solamente cuando hay Copa del Mundo o Svecia está, son fans. Pero en las otras ocasiones, para nada, ¿no? No tienes una liga nacional. Sí, tenemos, pero es una mierda. Es muy malo. Pero hemos estado en la liga campeones algunas veces con nuestro mejor equipo. Como tres, cuatro veces los últimos diez años. Pero es muy difícil para nosotros de cualificarnos porque hay muy buenos equipos. Es difícil llegar y siempre es imposible para nosotros ahí, ¿no? Perdemos contra todos los equipos siempre, ¿no? Pero ¿a ti alguna vez te interesó el fútbol para practicarlo? Yo lo hice cuando era más joven, digamos, hasta dos años. Genial. Yo sí nunca he practicado fútbol y soy muy mala jugando fútbol. Pero me gusta ver cuando juego a Colombia, como las mujeres de Suecia. Pero los otros partidos no. Pero sí, las personas aquí son muy pasionales. Pero esto es una pequeña controversia porque en Colombia cada región tiene su equipo para la liga nacional. Y son muy competitivos. Y algunos hinchas son un poco violentos por su equipo. Pero cuando juega Colombia todos son una familia que se ama, hermanos, mi pana. Pero cuando juegan la liga nacional son enemigos a morir. Entonces eso es un poco chistoso. Como que a mí enemigos. Sí, así son las personas, ¿no? Sí, pero tú tienes razón. La gente aquí tiene mucha pasión por el fútbol. Incluso aunque no estoy tan pendiente de los partidos, puedo escuchar si Colombia va ganando. Porque literalmente escuchas ¡Gol! Afuera en la calle. Sí, claro. Ah, Colombia metió un gol. Sí, 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 sí. Es chévere. Es chévere esa sensación. Sí, claro. Entonces, sí. En este momento no estás así como muy pendiente de los partidos de la Eurocopa. Yo, no, yo casi no he visto ninguno. Pero yo vi los dos ayer porque ahora eran los cuartos y había dos partidos interesantes. Hoy hay dos más, pero no son tan buenos, entonces no voy a verlos. ¿No quieres ver a Inglaterra? No. No es tan interesante este partido con Suiza. Pero Inglaterra es un buen equipo. Sí, pero los dos equipos no son tan buenos. Entonces, para mí no es interesante ser contra Verde contra Suiza. O sea, no me interesa. Entonces, voy a ver los semifinales la próxima semana y el final. Ok. ¿Te gusta verlos solo o de pronto en un bar o tal vez con amigos o con una chica? Depende. Depende. A veces es chévere ver con otras personas. Pensé, tal vez ayer estuvimos hablando con unas personas, pero nunca fuimos juntos. Entonces, el final creo que voy a ver con otras personas. Ok. Pero si eres popular en Suecia, perdón, como en restaurantes o bares que ponen el partido en una pantalla grande y las personas van para ver el partido y también consumir. ¿Eso es normal? Sí, pero hay bares específicas, digamos. Bares del deporte. Bares del deporte. Y no es tan fácil como en Colombia. Puedes solamente ir en la calle y puedes ver. En la calle, sí. Cualquier pantalla, ¿no? O sea, es mucho más fácil. Aquí hay que tener una reservación, una mesa. Hay mucho más como... Protocolo. Sí. Sí. Entonces, eso es poco. Ok. Hay que tener comida, no es barata. Claro. Sí, sí, sí. Es verdad. Es más complejo, pues, para ir a un establecimiento a ver el partido. Es mejor con amigos en tu casa y ya. Sí. Pero en Medin puedes tomar una cerveza y ya. Tienes una pantalla y ves... O sea, el costo fue un dólar, ¿no? En vez de treinta. Sí, sí, sí. Yo no sé si ya te pregunté, pero... De todas las cervezas nacionales colombianas, ¿cuál te gusta más? No me gusta ninguna. Porque no son buenas las cervezas. Me gustan mucho las de Colombia, pero no, no son buenas las cervezas. Otra vez, ¿heriste el ego de los colombianos, Pontus? No, estoy honesto. Siempre digo la verdad. La cruda verdad. Seguramente hay como... Esas como artesanales que son buenas, seguramente, ¿no? Pero los famosos... ¿BBC es buena? ¿Cómo? ¿Probaste BBC? Sí, eso es más o menos bueno, sí. Pero es como las marcas conocidas, este, como más comerciales. Ah, ok. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Colombia? ¿Qué hay más? ¿Póker? No, eso es un... ¿Águila? Sí, Águila. Águila, sí. Águila Normal. Águila Light. Ajá. Hay como una del juego, Poker, también que tiene... No sé cómo se llama otra vez, pero... Pues, Poker es una marca de cerveza. Pilsen. Pilsen también, sí. Son las famosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pilsen, Poker, Águila y Club Colombia. Ah, se llama Poker. Ok. Sí, la cerveza se llama Poker. Sí. Son como las más conocidas. Pero para mí... Entonces, ninguna. Para mí, nunca voy a olvidar For Loco. ¿For Loco? ¿Qué es eso? Es como la bebida alcohólica de cuando vuelves loco, si la bebes. ¿Cómo se llama? Tiene como 12% o algo así. Y es como un Red Bull, literalmente. Con un montón de alcohol. Son súper fuertes. ¿Y de qué país es For Loco? No sé si viene de México al inicio, pero hay en muchos lugares en Colombia. Puedes comprar en los supermercados, en los bares. Sí, nunca la había visto. Sí, no, no. Mejor no bebelos. Tú puedes sentir que los ingredientes, literalmente, son la peor calidad. Pero si quieres algo que funcione muy rápido, sí, es un For Loco. Está emborracha rapidito. Sí. También hay un buen nombre, For Loco. No sé, dame tu opinión. ¿Es una buena sensación estar borracho? No. Como, a mucha gente le encanta emborracharse y no entiendo por qué. Sí. O sea, para mí, claro, yo he vivido, tengo unas horas ahora, pero fue hace mucho tiempo que yo viví durante mis clases. No, yo voy a beber hoy. Es mi última noche, este verano, creo. Porque, no, yo me siento mejor sin beber. Sí, es chévere por unas horas, pero te afecta mucho los días después, pierdes tu disciplina, qué quieres hacer. Es como, es muy como normalizado beber un montón, ¿no? Pero, no entiendo. Honestamente, no entiendo qué le vende atractivo. Por ejemplo, aquí en Colombia, a sentarse en un bar y una y otra y otra y otra y otra hay nada de comida, solo cerveza. Sí. No, es bueno que piensas así, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, la gente gasta mucha plata. 200 mil, 500 mil, 700 mil, 800 mil en cerveza. Puedes gastar eso en una super cena y vas a estar mucho más satisfecho, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, sí, personas quieren olvidar de sus problemas, supongo. Aquí somos buenos. Esa es la sensación. Aquí somos buenos de su especie. No hablamos de los problemas y en vez todos se borrachan en los fines, olvidando de sus vidas. Oh, ok. Es muy triste. Sí, porque puedes hacer otras actividades que pueden, como, generarte esa sensación de felicidad, como hacer deporte, o salir a dar un paseo, o, no sé, cualquier tipo de actividad que te guste para desestresarte. Sí, mira, chicas, lo que sea. Sí, pero algo que no te afecte la salud, como los excesos de alcohol o drogas o cigarrillos. ¿Tú alguna vez has fumado, Pontus, tabaco? Sí, lo he intentado cuando era un poco más joven, pero durante el tiempo no. No me gustó. Yo compré unas veces como vaporizadoras, o como se llama en Colombia. Ajá, sí. Pero creo que esos son horribles. Creo que son casi peores, sí. Sí. Porque son químicas, ¿no? O sea, personas creen que son buenas porque es un líquido, no hay como tubaco. Pero solamente el hecho que hay un sabor, ¿no? A eso es manzana. No hay un manzana. Es químicales, ¿no? Oye, yo lo intenté. O sea, la diferencia es con un cigarrillo, si haces eso, fumas y ya. Tal vez fumas un poco más tarde. Pero las personas con un vape están ahí todo el tiempo con sus vaporizadoras. Todo el tiempo. Entonces fuman más, yo creo, al fin. Pues es que si hablamos de químicos, todo en la actualidad está lleno de químicos, ¿no? Las papitas del supermercado, las bebidas gaseosas, todo tiene químicos. Hay un químico que se llama TBHQ, que es un químico muy malo, pero está presente en muchos productos alimenticios. Y fue muy chistoso porque justamente ayer yo estaba comprando algunas cositas en el supermercado y tenía dos opciones de tortillas. Tortillas normales y tortillas integrales. Y a mí me gusta leer los ingredientes. Tortillas integrales, TBHQ, son las siglas de este químico que no es bueno. Las integrales tenían. Y luego leí los ingredientes de las tortillas normales, no tenía. Y se supone que el integral debe ser el más saludable. Y es el que tiene más químicos. Sí, hacen fraudes con eso un montón. No hay un control de los productos. Y todas las marcas tienen el mismo dueño. Hay unas familias que son los dueños de todo. Solamente cambian los calores un poco, pero casi todo es muy malo. A propósito, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando yo estaba en España, hay unas galletas, como galletitas, que la marca es Digest. ¿Las has visto? Yes. No, como digestivo. Ah, sí, tenemos aquí. Son dritas, sí. Sí, pero entonces cuando tú miras el nombre, tu cerebro dice, ah, digestivas, son buenas para mi digestiva. Vamos a comprarlas. Y no, es solo, es solo marketing. Claro. Entonces, nos quieren engañar por todas partes para hacernos consumir cosas que nos hacen daño. No, mejor cambiar el nombre a matarte o algo así, ¿no? Es más honesto. Sí. Es verdad. Yo escuché que en algunos países, en los cereales de los niños, quitaron las figuritas, como el elefante, o el payasito, o el osito. Pero sí tienen una cantidad de azúcar muy elevada. Los quitaron, como la organización que cuida la salud en el país, para precisamente eso. Porque los niños, cuando compran sus cereales, no miran el sabor, sino cuál es más bonito. Entonces, ese es el que quieren comer. Entonces, lo hacen con el objetivo de ayudar a la salud de los niños, porque especialmente, la comida para los niños es la que más azúcar tiene. Sí, hay un cereal en general, no es bueno por ti, ¿no? Yo recuerdo, cuando yo era joven, había un tipo que se llamaba como Kellogg's, Kellogg's Frosties, y había un tigre en el paquete, ¿no? Y había comerciales con el tigre, ¿no? Y fue mucho, o sea, todos comieron eso. Y había como un montón de azúcar encima. Por eso fue rico, obvio, porque había un kilo de azúcar encima, ¿no? Estas en Colombia se llamaban sucaritas. Sucaritas, es mejor, más honesto. Sí, pero aún así todos comimos, todos comimos, y es muy triste, porque el desayuno de los muchos niños era cereal con leche, azúcar y leche. ¿Qué alimento puede ser eso? Nada. Sí, es verdad, muy triste. Pero bueno, afortunadamente ahora estamos más informados para tomar mejores decisiones con la comida. Entonces, los vaporizadores o cigarrillos electrónicos solamente son otro truco de marketing para introducir en nuestro cuerpo cosas perjudiciales, tañinas. Sí, claro, porque nos matan, vamos a morir más temprano, o al menos darnos problemas, lo que hace que vamos a ir a hospitales, que otras personas tienen trabajos. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, como un sistema basado en eso. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Ah, C-U, pseudónimo. Sí, o nombre artístico. Por ejemplo, Maluma. Maluma no se llama Maluma. ¿Qué se llama? No sé, vamos a preguntarle al buscador de Microsoft Bing. No puedes confiar en él. Él se llama Juan Luis Londoño Arias. Pero es como, es más eficiente, ¿no? Con Maluma. Sí, sí. Entonces, Pontus es tu nombre artístico y Peter es tu nombre real. Algo así. Es un misterio que quieres mantener en privado porque luego pueden invadir tu privacidad porque vas a ser súper famoso. Sí, todas las chicas, o sea, necesito un poco de espacio, ¿no? No me gusta cuando estén en la calle afuera gritando, oye, salga, salga. O sea, no tengo tiempo con eso. Claro, claro. Yo sé que eso no te gustaría. Especialmente en Colombia, que las chicas te persigan. No, terrible. No, sí, por eso tenía que quedarme en mi casa todo el tiempo, que fue difícil, ¿no? Claro, claro. Te entiendo. Te entiendo completamente. Tú eres como Hannah Montana. Sí, me sé como un objeto, ¿no? Es como si yo fuese como un pedazo de carne, ¿cierto? Y yo soy más de eso. Soy más. Yo sé. Dentro hay más. Claro. Claro, claro, sí. De acuerdo. ¿Tú escuchaste sobre Hannah Montana? Sí, es un programa de mierda. Bueno, es un programa para niñas. Por eso tal vez tienes esa palabra hacia este programa, pero a las niñas de esa época nos encantaba. Entonces tú eres como Hannah Montana. Tienes una identidad privada y una identidad pública. No sé. No pongo demasiado en público, pero en una forma yo lo hago, ¿no? Pero, o sea, es una cosa que personas sé o no sé o no saben. Los gobiernos sé todo, ¿no? Entonces, no sé si realmente importa. Pero sí, sabes que estoy investigando si voy a Colombia tal vez en augusto. ¿Sí? Yo pensé que tus planes eran para el próximo año. No, mis planes fueron en cinco años comprar una otra. Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Y por qué cambiaste de opinión? No estoy seguro totalmente. Pero es como, o sea, ya logré ahorrar bastante en cinco meses. Yo creo que puedo sobrevivir seis meses. O sea, si yo vivo como un colombiano esta vez y no por ocho o nuevecientos dólares en una zona muy popular, digamos, un minuto de la fiesta. Porque un estudiante, un estudiante de Italki hizo este experimento con todas sus profesoras colombianas y a todas les preguntó cuánto crees o piensas que se gastaría en comida, alquiler, seguro de salud, transporte y restaurantes para vivir en un mes. Y los resultados en el promedio fueron cinco millones de pesos. Como todas dieron diferentes precios en los diferentes ítems. Pero el promedio de todo y todas fue cinco millones de pesos. ¿Qué piensas tú? O sea, yo no sé, depende lo que necesitas o que quieras, ¿no? O sea, yo saqué un montón de dinero antes. O sea, yo no puedo tener este estilo de vida esta vez, ¿no? Sería imposible. Entonces, yo creo que antes era posible vivir con un mil dólares al mes. O sea, al menos para mí, en Laureles, incluso sin Laureles. Al inicio, ¿no? De 2020 fue posible. Ahora todo ha subido un poco. Pero yo sé que hay apartamentos sin muebles. Si no es como en Laureles, tú puedes encontrar por tres, cuatrocientos dólares. Y puedes vivir más barato así. Obviamente vas a tener un poco de transporte si vives allí. Tienes que comprar, pues, muebles para vivir allí. Sí, claro. Pero puedes comprar usados. Yo solamente voy a comprar un escritorio y como una cama. Y vivir así, como un colombiano. Sí, yo lo voy a hacer. Sí, por ejemplo, yo no tengo un escritorio porque mi casa es súper chiquita. Entonces, lo que yo hago es que mi comedor lo uso para trabajar y para comer. Es como, tú puedes hacer lo mismo. Como un colombiano. Sí, pero yo creo que es un escritorio es bueno tener. Sí, vas a grabar y eso es como. Tener clases, si quieres crear contenido, necesitas algo donde no tienes que poner todo cada vez, ¿no? O sea, yo quiero una, algo así. Y una silla, ¿no? Una silla también. Sí, y porque ya tengo mi otra cámara que es como más profesional. Puedo tener esa ahí y no eliminarlo. Tenerlo en la casa y usar la otra que yo le compré a mi amiga. Y usar eso para grabar. Sí. Es verdad, hay un sitio web que se llama Mercado Libre, donde puedes encontrar cosas a un buen precio. Tanto nuevas como usadas. Entonces, es seguro, puedes usar tu tarjeta de crédito y pues es fácil para comprar cosas en Colombia. Es por cosas y no solamente apartamentos. No, Mercado Libre es para cosas. Ah, sí. Ahora. Sí, 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 lo he usado antes. Sí, y hay buenos precios. Como hemos comprado cosas en Mercado Libre que están más baratas que en un supermercado como Éxito o otros que Home Center, que venden los mismos productos. Entonces, te lo recomiendo. Y es la compra de segura, es un sitio seguro. Sí. Dame un momento. No, entonces estoy mucho en mis pensamientos de Colombia y... Me alegra mucho. He mirado etiquetas ya al fin del agosto y sí. Entonces, vamos a ver. ¿Y vas a comprar un etiquete solo de ida? Sí. ¡Wow! Ok. Voy a alquilar mi apartamento por seis meses para empezar. Claro, sí, sí, es que tienes que hacer un contrato, ¿no? Para poder alquilar un apartamento. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, ahora que tú tienes experiencia en estar en Colombia y vivir en Colombia, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene este plan? Pero como un sueño. Sueño con vivir en Colombia, pero soy de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de, no sé, Francia. ¿Qué consejo me darías? Es difícil para mí dar consejo cuando yo no lo he hecho. Yo solamente he ido para diversión, ¿no? No a vivir, vivir. Entonces, no sé por qué tengo dudas esta vez, porque literalmente tengo suficiente por seis meses de vacaciones. Más o menos voy a llegar a casa pobre, pero como lo puedo hacer. Pero tengo más dudas todavía esta vez, porque no quiero regresar, obviamente, es como sería un fracaso. Entonces, sí, es un poco diferente. Fracasar es no intentarlo. Sí, claro. Entonces, ya estás ganando con el hecho de tomar el riesgo. Y si regresas a Suecia, pues, finalmente es tu país. ¿Sí? No pasa nada. Sí, literalmente no es más complicado. Sabes que recientemente me han aparecido en YouTube videos de una chica que ella hace entrevistas a tutores de español. Entonces, no sé, pienso que también es una buena idea para incluir en tu canal, si quieres, obviamente. Entrevistas a tutores. Como haces una lista de preguntas, como cuando empezaste, dónde adquiriste la experiencia, has tenido, no sé, estudiantes raros, de qué países son tus estudiantes. Y le haces las mismas preguntas a diferentes tutoras. Entonces, es un contenido que también le gustaría al público, porque tú ya tienes un público. Lo que tienes que hacer es mantenerlo y tener más personas. Sí, pero, no sé, este más grande canal es un poco muerto ya. Yo no sé qué pasó durante, hace los últimos años. Es como no hay un crecimiento. O sea, hay un, pero es muy pequeño. No tengo mucha fe en este canal. Entonces, pero los otros dos, yo he creado un otro también. Clips Colombia y hace como tres semanas yo empecé otro que hace lo mismo como Clips Colombia, literalmente. Porque yo tengo, justo por eso, que no creo en el otro canal y mejor empezar con otro, porque este va a ser más grande en poco tiempo. Y empecé el 11 de junio y como hace una semana o algo así, el algoritmo volvió loco y como recomendó todos mis videos por como una semana. Y en una semana yo llegué desde un suscriptor, cero, un suscriptor a ahora tengo 302. ¡Wow! He tenido el canal menos de un mes. ¡Genial! Entonces, vamos a ver. Ahora es como ha bajado como las listas, no porque no es por siempre. Pero como en su punto máximo tenía como 10 a 7 mil vistas en como 48 horas. O sea, fue una locura. Nunca he visto algo así, ¿verdad? ¡Por loco! Sí, entonces, como cada vez cuando yo lo he intentado, lo he intentado mejor. Entonces, eso significa que yo he hecho algo mejor cada vez, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es posible. Es posible. Pero como tú dices, no dándote los mismos lujos que te dabas en tus anteriores viajes. Igual tienes que tener autocontrol. Pero pues sí, obviamente vas a tener con las clases, con YouTube, con tus ahorros, la posibilidad de vivir incluso más de seis meses. Sí, o sea, claro, no quiero regresar a seis meses. Solamente si yo no hago nada, no tengo fuentes, tengo por más o menos seis meses. Entonces, eso es como pensando en lo más bajo, ¿no? Con expectativas muy bajas. Entonces, sin duda voy a tener, o sea, más dinero, más ingresos y voy a como intentar en todos los eventos y venderme, literalmente como una prepago. Y creo que voy a como, o sea, los colombianos. ¡Qué comparación! Los colombianos tienen menos dinero, entonces voy a dar a ellos, o sea, precios como menores, sin duda, que los extranjeros. Ok, ¿para enseñar? Sí, o sea, ofrecer como la mitad del precio o algo así. Ajá, ajá. Sí, sí, claro, es posible y es muy bueno tener la oportunidad de hablar con alguien de otro país. Lo que más voy a hacer es como hacer, yo sé otras personas, o mi amiga me dijo que hay personas que hacen en vivos, ¿no? En Insta, etcétera, ¿no? Entonces voy a dar clases gratuitas ahí por personas y decirlo también en los eventos y, o sea, vas a tener más y más personas que siempre quieren cosas gratuitas, ¿no? Y así puedes tener más como anuncios, o sea, más, ¿cómo se llama? Más público, ¿no? Más... Sí, público. Sí, porque estás haciendo algo, tal vez van a recomendarte a otra persona, algo así, ¿no? Ajá. Es verdad, es verdad. Y bueno, puedes ampliar tus videos de Clips Colombia o tu otro nuevo canal con otros lugares que no sean solo Medellín, como ya tenemos suficiente de Medellín. Puedes ir a el Valle del Cocora, puedes ir a Pereira, puedes ir a otros lugares de Colombia que también son lindos y a la gente le gustaría conocer. Sí, yo creo que, o sea, más con tiempo si yo puedo ver que tengo un nivel donde hay fuentes, algo así, voy a hacer un poco más así. Sí, pero lo que yo hago, o sea, esas personas que ya son suscriptores, se suscribieron por este contenido. Entonces, si yo voy en la montaña solo, en la cafetería, o sea, no voy a tener vistas de eso. Incluso si sería chévere, lo puedo hacer como con una cita o una amiga, como hacer vlogs, algo así. Tal vez, ¿no? Pero sería más adelante, creo. Ok. ¿Tú has visto estos videos en YouTube de preguntando cosas a personas de la calle? Sí. También es chévere. También este contenido es chévere, como preguntas random a personas en la calle para ver las respuestas. Y algunas personas son personajes, entonces es chistoso. Yo quiero hacer más contenido, pero estar detrás de la cama. Eso es un plan que yo tengo. Como en la vida nocturna, hablando con las chicas, coqueteando, robando números. Ok, sí. Tú eliges el contenido. No, pero tienes que hacer algo que otras personas no hacen. Entonces, si ya tienes la vida nocturna y tú lo haces bien, puede ser una cosa que graba la atención más, ¿no? Sí, como que más personas interactúen en el video. Sí. Hay un video que se hizo súper viral en Colombia. No sé si era un periodista real, o sea, de un programa de noticias o simplemente una persona, un youtuber. Pero le estaba preguntando a un muchacho que si le gustaría volver al pasado y qué cambiaría. Y la respuesta del muchacho fue, ¿a son de qué? Como que yo, ¿para qué? ¿Para qué voy a volver al pasado? Qué horrible el pasado, ¿no? ¿A son de qué? Y esta respuesta se hizo súper viral. Y como que todo el mundo ahora sabe esta respuesta. ¿A son de qué? Y muchos la utilizan en sus conversaciones diarias porque fue muy chistoso. Y no fue el entrevistador, fue el entrevistado. Entonces, la parte genial de hacer entrevistas en la calle es que hay personas que son unos personajes, son muy chistosas. Y esto también anima un poco el canal, como le da un aire diferente a tú. Sí. No, yo creo que estar detrás de la cámara es una buena idea porque tengo la personalidad y el español para interactuar. Solamente tengo que encontrar un joven que me grabe, puedo pagarle unos dólares y ya. Bueno, alguien confiable porque tienes un equipo muy costoso. Entonces... Sí, pero creo que no es tan fácil. Si tienes el tiempo, puedes encontrar un estudiante, Laurel. Sí, 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 sí. Como tiene 10 o 9 años, quiere tener un poco más efectivo. Sí, 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 es verdad. Este contenido también sería súper chévere para incluir en tu canal. Aunque, bueno, yo sé que tú tienes múltiples ideas. Entonces, sabrás cómo hacerlo crecer. Pero sí, me gusta que tengas fe en tu canal, en tus canales. Porque ya con eso vas por buen camino. El pensar que vas a crecer te garantiza, pues, también el éxito. Sí, con tiempo, supongo. Solamente a veces falto la paciencia. Yo no soy tan bueno con eso a veces. Sí, es difícil. Yo pienso que para muchas personas es muy difícil cultivar la paciencia porque ya se ha perdido mucho. Como tú puedes ver a la gente en la calle desesperada, pitando porque quiere llegar rápido a sus destinos. Es muy difícil encontrar personas pacientes. Así que es una linda cualidad para cultivar. Sí. ¿Y qué planes tienes para hoy, Pantos? Hay como una fiesta o hay un grupo de hispanohablantes. Hay unos suecos también. Pero hay una chica que invitó a personas en el grupo. Entonces, voy allí en una hora por un rato. ¿Y cerca de tu casa o más bien lejos? No sé. Es aquí en la ciudad. Entonces, creo que ellos van después a bailar, pero no creo que voy allí. Pero al menos puedo socializar un rato. Claro. Claro, porque también estuviste toda la semana. Ah, ¿tú esta semana estabas trabajando o todavía los niños están de vacaciones? Sí, son vacaciones todavía. Todavía. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? Porque ahora tienes más tiempo libre. Trabajo. Empecé como crear un poco de contenido de fitness, etc. Pero después como hice eso bastante, pero después me di cuenta que eso puede como funcionar más adelante para realmente darme mucho dinero. Pero creo que en corto plazo hay más sentido crear contenido por inglés. Porque eso es lo que voy a hacer con facilidad en Medellín. Entonces, mejor concentrarme en eso. Porque ya va a tomar mucho de mi tiempo y además tengo mis canales. Entonces, hacer el fitness también es demasiado. No puedo concentrarme bien en esas tres cosas. Entonces, creo que de la enseñanza y mis canales es como lo principal. Sí, claro. Porque tienes que tener como fijo hacia dónde quieres ir. Porque si no... Hay un dicho que dice, ¿no? Cuando no sabes dónde ir, cualquier bus te sirve. Pero cuando tú sabes dónde ir, sabes cuál es la ruta. Entonces, es bueno definir qué es lo que quieres hacer. Para tener mejores acciones que te lleven hacia tu resultado. Sí, yo creo que con todos esos eventos y todo... Con la gente que quiere aprender inglés. Hay más sentido crear contenido en inglés por hispanohablantes. Y también en los eventos puedes encontrar extranjeros que quieran español, ¿no? Entonces, sí. Pero creo que voy a concentrarme en el contenido por uno de los grupos por primero. Sí, sí, sí. Me parece genial. Y si creas eventos en inglés, genial. Como que tener un encuentro entre personas que solo hablan en inglés, en Colombia, cuando es algo que es complicado encontrar, suena como una muy buena idea. Sí. Como si yo estuviera en Medellín, yo iría. Solo que es un poquito lejos de mi casa. Pero suena genial. Si aquí hubieran eventos así, me encantaría asistir. Ay, casi todos los días en Medellín, intercambios. Pero yo me refiero como a, no a un intercambio, sino a un ambiente donde todo sea inglés. Sería... Ah, ok. Sería chévere como experimentar esto. Como tú podrías organizarlo. Y es como sentirte en, no sé, Estados Unidos por un ratito. Con todo el mundo hablando en inglés. Genial. O puedes ir al poblado. Sería la misma cosa. ¿Sí? Sí, es la zona con todos los extranjeros. Poblado en Medellín. ¿Y solo escuchas inglés? Sí, casi. Hay demasiado turistas allí. Por eso nunca quiero vivir allí. Es donde hay como parquilleras y Provenza. Donde hay todo... ¿Donde hay qué? Provenza y parquilleras. Es como la vida nocturna. De los gringos. Sí. Todo ahí es muy súper caro y todo eso. Sí, no, tampoco me gustaría vivir allí. Porque desafortunadamente Medellín ha sido una ciudad que precisamente por los extranjeros se ha vuelto una de las más caras de Colombia. Sí, pero no solamente creo que es Airbnb también, como la página que tiene apartamentos. Y es fácil dar la culpa a los extranjeros, pero es muchos colombianos que tienen sus apartamentos allí también. Claro, que se están beneficiando de los extranjeros. Sí, no hay mucho sentido culpar a los extranjeros, yo pienso. Sino a los colombianos que ponen precios tan caros. Es verdad. Es verdad. Puntos, me alegra mucho que Skype finalmente haya funcionado. Por un momento pensé, no, vamos a poder hablar. Pero qué bueno que al final sí, funcionó. Me alegra mucho verte, porque hace rato que no hablábamos. Sí. Sí, entonces, bueno, espero que tengas una feliz noche. Y nos vemos en una próxima ocasión. Y hoy, Colombia juega y va a ganar. Ya lo verás. Ah, bueno. Lo veremos. Nos vemos, Puntos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.